Vinicius Jr. es uno de los jugadores del momento para el Real Madrid y ha zanjado el tema sobre su supuesta afición al FC Barcelona. Nunca he sido culé, pero he seguido mucho a Neymar que era mi ídolo y la gente lo acaba confundiendo. Siempre he sido del Real Madrid, y el Real Madrid fue el que menos dinero me ofreció y el que menos locuras hizo, pero creyeron en mí y me ofrecieron el mejor proyecto. Fueron las palabras del extremo brasileño en una entrevista con TNT Sports. El ex reclutador culé André Curí aseguró que el ahora futbolista de los merengues era seguidor del conjunto blaugrana, algo que ya fue desmentido. Entre otras cosas, Vinicius no escondió su felicidad de pertenecer a la plantilla y su anhelo por conseguir títulos. El canal de YouTube de Telemundo Deportes.